Muy buenas a todos. Aquí continuamos con nuestra aventura de pegatinas con Mario y con Tina. Y esta vez nos toca algo especial en el mundo 4-3. La Enigmansión. No se de que puede ir, pero la verdad es que me muero de ganas por investigar la Enigmansión. Así que vamos a la Enigmansión. Si, otra vez. Vamos allá. No perdonamos la naturaleza. Es un lugar donde no hay nada que temer. ¡Hasta! ¿Que se me hace? ¿Que se me hace? ¿Que se me hace? ¿Que se me hace? ¡Para que se me hace! 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 ?¿Esto? ¿Que? whether it be at all the time ?¿Que? ?¿Que? Antes de hacer un spontaneo ?¿Que? 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 ¿No lo haría? ¿Eso es? ¡¿Puedo ir a la misión?! ¡¿A que es todo lo que nos pasa?! ¡¿Puedo ir a la misión?! ¡¿Puedo ir a la misión?! ¡¿¡¡Los nombres!? ¡¡¡¡Los nombres! ¡¿Y eso?! ¡¿¡¡Los nombres!? ¡¿¡Los nombres!? ¡Eh! ¡Adiós! 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 ¿Eso es el hombre? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí! ¿Qué te gustan? ¿Están bien en el juego o no? ¿De acuerdo? ¡¿Que te gustan?! ¡Esta es la de la vida! ¡Que haces el futuro! ¡Adiós! ¡Suscríbete a este camino! ¡Suscríbete al canal de este video! ¡Tiene que hacerlo! ¡Eso es tu amigo, que te acercas! ¡No estemos en el canal de este mapa! No como para, es un sistema deegrado. ¡Suscríbete al canal! Creo que no lo van a utilizar. ¡Eso es el canal! ¡Es el canal de YouTube! Creo que deberíamos llamar a Luigi. No es por nada, pero... ¡El ya está acostumbrado a estas situaciones! ¡Sí! ¡Está acostumbrado a esto de cazar fantasmas! ¡No! ¡No podemos hacerlas! ¡No podemos hacerlas! ¡No podemos hacerlas! ¡No podemos hacerlas! ¡No puedo hacerlas! ¡Aquí está! ¡Vale! ¡Otro buh! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Muchas gracias! ¡Eso es tan interesante para seguirme! ¡Aquí está! Te veo una ave de manera linda. ¿Nos sombra la silueta, digo? ¿Nos sombra la silueta, digo? ¿Nos sombra la silueta? Mario, no tengas miedo a los fantasmas. Ya sabes que si te capturan otra vez, Luigi va a ir al rescate. ¿Otra vez, sí? No salí la primera vez. ¡Te tenemos! ¡Toma ya! Eso sí que es darle un susto a un fantasma. ¡Ah! ¡Pero que lo hablan! Este es el artístico de la humanidad. ¡Para la silueta, se piensa! ¡Para la silueta, tiró! ¡Para la silueta! ¡Para la silueta, mejor! ¡Para la silueta, te has pasado! ¡Para la silueta, pago! ¡Para la silueta, sigo en la silueta! ¡No! ¡Para la silueta, se vea! ¡Ese es la fuerza dezieran los ratones! ¡Chau, no es lo que vayamos! ¡Pero has podidoptingar a una conquista de este color! ¡Que no hay de detenerlo que lo deje! ¡Ai-a-la, no hay! ¡Pero es que no hay de detenerlo! ¡T-T-E-A-Ai, no hay de detenerlo! ¡¿En serio por eso?! ¡¿En serio? ¡¿Y como si hubiera una de las otras esas? ¿Unos 3 ratones www.interrumpiasitoniosos? ¡¿Pero que me aceite esto?! ¿ Some creen si uno tiene el cardenio que te haga por un par de CDs de piso? ¡Ahhh seven, pido que hay! Ahora, me despliega el camino de las cartas de las cartas de los cartas... ¡No! ¡Eh! ¡Devuélve! ¡Devuélve! ¡No! ¡Las pegatinas! ¡No, no, no! ¡De eso nada! Todo bueno... ¡Tiene que ser la fuerza de las cartas de los cartas! ¡¿Te has ido? No, no... ¡Hasta a pasar! ¡Que deje! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! No conf Winter. Yo como la découvrir de nuevo. ¡Aquí está! Voy a tener problemas! ¡Hame tu tiempo allá ya! ¡ limitation total! ¡Pero no se de Gripen Epie! ¡Suscríbete a la altajera de la salida! ¡Waitit mikä! ¡De acuerdo! ¡En ink had pennedlo! No, ahora parece que no es allí... Vaya... ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Hasta la siguiente! ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Inifinisalto radiante. Wow, que complicado el nombre. Si tienes buena coordinación, aplasta a un enemigo. Esta pegatina es muy efectiva si puedes encadenar muchos saltos. No! Pero te preocupes, ¿se está metiendo con el Buu? ¡Vaya, nubes! ¡Pues nuestro Pokémon! ¡Vamos a llevar a nuestra vea! ¡Que sea mejor que nos acompañe! ¡Que sea mejor que nos 그걸! ¡Que sea mejor que nos acompañe! 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 ¡Se ha dado un buen equipo! ¡Si, es que tenemos que acabar con un equipo! ¡Que haremos una buena hora de buscarlo! ¡Que sea mejor que yo lo tengo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El pecho es un minuto, y ahora estuvo perfecto. El pecho es un minuto, no lo hay que usar. Pero viene el pecho de la limpieza. Yo creo que esté de acuerdo con el pecho de este pelo. Hagan esta descripción de una cosa, y se les va a descansar para desplazarlo. ¡No hay que ir! ¡No! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¿Eso es? ¿Qué pasa? ¿Y si? ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¿Que pasa? Es una cosa de lo que me da, ¿qué pasa? ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¿Pero esto? ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No! ¡Lo hago ahora! ¡Lo puedo hacer! ¡Claro que hunger! ¡Lo sé, ¿qué puedo hacer?! ¿Está bien, Espíritu? ¿Está bien, Espíritu? ¡¿Los trozos?! ¡¿Hasta la lluvia?! ¡¿Hasta la lluvia?! ¡¿Puedo las calles?! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ministro verás Ambassador! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 9.6 en susья ¡Suscríbete al canal! ¡Los otros toques que yo leю que caería por suouvertor! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Otra vez! ¡Vamos, que te queda! ¿No puede ser como un congelador? ¡Vamos, que no puedo llegar! ¡Vamos, que no puedo congelar! ¡Vamos, ¿tiene que seré? ¡Él de la cara que esté bien! ¡Vamos! ¡Vamos, que no hay que salir! ¡Vamos, quise! ¡No lo siento! ¡Vamos, nos alegramos! ¡Vamos, nos alegramos! ¿Otra vez? Ocho, ¿estas a caer? ¡¿Eso es el libro?! ¡¿Estoy en el libro?! ¡¿Estas ahí?! ¡¿Estas ahí?! ¡¿Estás ahí?! ¡¿Has de quedarte?! ¡¿Has de que es que te quedes?! ¡¿Has de que te quedes...? ¡¿Has de que te quedes?! ¡¿Has de que te quedes?! ¡¿Que te quedes?! ¡¿Has de que te quedes?! ¡Ni de coña! ¡Ni de coña! ¡No se puede despegar en ningún armario! ¡Venga ya! ¡Ah, no! ¿Los tenemos problemas? ¡Dale! ¡Vamos! desperem ... ¿No podemos sacar el producto? ¿Ahora podemos usar el producto? ¡¿Din lugar donde tenía la otra pared? ¡Ahora podremos ir en mi ubicación! ¿Tienes que hablar de ese sitio? No sólo te qué pasa. ¡Theperza, ayuda a hacer algo! ¡No tienes que saberlo! ¿A la vez? ¡Hapan de esta Christians! ¡Esta es la que cuando te despegaste el nudo! ¡Cállate a que tres no te pierdas! ¡Me harta! ¡Suéltame a que te ruedas de distancia! ¡Suéltame a la mente! ¡Faigú, enxerrame a que tengo que salirlo! ¡Debería! ¡Te puedo evitarlo! Más tira el salto que falta, ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Me lo dices! ¡No hay que verla! ¿Vale? ¡Esa listo! ¡Se puede ver que no tiene destino! ¡Esa listo! ¡No hay que verla! ¿Tiene que verla? ¡Suscríbete! ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡No me gustó! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh hingea! ¡Suscríbete! ¡Sים solares! ¡Que no septentrante! ¡Suscríbete! ¡Esto es solo dues! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Disculpa, ¡sí, no! ¡Hey, lo que pasa! ¡Hijo! 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 ¡Ahora si hay el hueso! ¡He distinto que te pulido! ¡¿Hijo que es este! ¡Hijo que Heilandahn! ¡Solo es el hueso! ¡Hijo que te lo toco! ¡Hijo que es el hueso de hiver! ¡Hijo que es el hielo que quieres! ¿Ahora lo puedo hacer? ¡Aunos! ...Como no lo haré... ...¡Que van a estar abortiones! ¡No es suficiente! ¡Pero que sea! ¡Que es eso! ¡Que pasen! ¡Que deuda! ¡Aunos hemos crecido! ¡Que lo haya hecho! ¡Que pasa! ¡Que pasa! ¡Que puede ser! ¡Que sale! ¡Que no es lo que esta! ¡Que no es lo que está listo! No. ¡Hasta el developed visto! ¡Sugitch que me asustó! ¡Suscríbete! Donde estuve de acuerdo. ¡Suscríbete! ¡Oh, ¡osdado! Vale, todavía falta algún buh... Pero, no se... Ya he investigado casi toda la mansión y solo... ...y no tengo ni idea de lo que hacer! ¡No puedo hacer la corta! ¡No puedo! ¡¿Nosotros no pones por aquí?! ¡¿Está bien! ¡¿Pues no tienes que dar o no?! ¡¿Puedes iraidirando! ¡¿Has de cuenta?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Puedo hacer esto?! ¡¿Y no lo puedo omelar?! ¿Que te vayas? ¿Que te quejamos? ¡¿Que no hay algo que podamos hacer? Esta... ¿Que te parece? ¡Esta es la casa! ¡Hasta la casa! ¡Que te lo pino! ¡Que te lo hagas! ¡Esplendible! ¡Eso tiene que ser una puerta, pero, a ver, ¿qué podemos hacer para llegar hasta esa puerta? A ver... Ya, ¿necesitamos algún consejo, Tina? No sé, cualquier cosa, un consejo, lo que sea. No sé si esto estará bien, pero vamos a continuar así, a ver... No sé si esto estará bien, pero vamos a continuar así, a ver... No sé si esto estará bien, pero vamos a continuar así, a ver... Vaya, en serio, aquí tiene que haber algo... Falla algo... Es que eso es una puerta, creo... No sé si esto estará bien, pero no sé si esto estará bien, porque en la noche hemos gastado bien. El creepo es el mismo, ¡inferno! ¡Pero solo hay que ser la puerta de aquí! ¡Oh, el creepo es el mismo, y es un buen dinero! ¡Es mi proceso de regalo! ¡Suscríbete! ¡Vaya, no! ¡Es un cabrón! ¡Suscríbete! ¡¡Jabrón, chabrón! ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Tienes que llegar a ser destruida! ¡Nos vemos! ¡Aaa quote! ¡Aaah! ¡Necos de que repercutí! ¡Que sea! ¡Que sea, I.E.Y! ¡Esto es! ¡Suscríbete! ¡Que sea! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Que pasa, eso? Si, te he pillado... ¿Crees que estás haciendo la música? ¿Dios? ¡Discoboo! ¡Sí, disco! ¡Música! ¡¿Que pasa?! ¡Tienen un ritmo! Tienen mucho ritmo. Eso se lo tengo que reconocer... Tienen mucho ritmo. ¡¿Tienes tiempo? ¡Sis perfecto! Te puedo hacer un cierto premio. ¡¿Dale unfloncito, no vas mal?! ¡Adiós! Y no te puedes hacerlo... ¡¿Hasta la vez? ¡Adiós, mario! ¡Adiós, mario! ¡No se puede hacer nada! ¿Le contaste algo de cúbate? Bien, ¿sabes? ¡Esta es la solución para hacer un problema! Ven, no te necesitas. ¡Ah! ¡Las, hola! ¡Ala, no te hagas, yo! ¡Dale, tu puedes! Ahora te espero que encuentres un nuevo juego para ganarme. ¿No puedes subir una caqueta? ¡Es una cosa tan good! ¡Oh, no te voy a caer! Esto funciona. ¡Suscríbete al canal! ¡Lleva a opinar sobre todo esto! ¡El motivo de este camino! ¡Que no haya hecho todo! ¡Para que también haya sido todo! ¡Y si, que no! ¡Esano! ¡Dale el libro! ¡Listros al bolso! ¡A la puerta! 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 ¡No me da miedo! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Soy cero! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Seue cuando se fue mas! ¡Felicidades! ¡No promete! ¡S definición! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Bueno, es un ratito lejos! ¿Y tuve una locura para tu plate? ¿Eso es? ¡¿Que tío?! ¡¿Que tío?! ¿No pasa nada? ¡Ya! Con el menor piso, ¡porque hay un gran salto para que ven a desearme de pie! ¡No se puede lograr! ¡Porque eso! ¡No se puede! Creo que vamos... Vamos a ver por aquí. ¡Estamos bien! Supongo que puede ser difícil. ¿Puedo pilar los jefes? ¿Puedo estar al que era de una zona que no era de un lugar angustiano? ¿Habrá un asesino? ¿Puedo estar al que fuera? ¡Eso es suficiente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí voy! Deja. La es cimera. ¡Ya dejan! ¡H هو la m profiles! ¿Dónde estarán los que nos faltan? ¿Dónde estarán los que nos faltan? Vaya, esto es todo un misterio. Ya hemos investigado toda la mansión. Hemos conseguido... Hemos conseguido atrapar a muchísimos bus del tirón. Hemos conseguido atrapar a muchísimos bus del tirón. Hemos conseguido atrapar a 80 y pico del tirón. No está nada mal. ¿Era 90? No sé. 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 ¿Lo veas? ¿Lo veas? No sé. ¿Quieres que quedara? ¡Gracias! ¿No? ¿Eso es lo que no es eso? ¡No! ¡Digene! ¡¿Y por qué?! ¡¿Eso es el salvante del botón?! ¡Digene! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!